Sin lugar a dudas la película más esperada del año es Cars 3, quédate porque el día de hoy conocerás 9 datos curiosos de Cars 3, vamos con el video. 1. La similitud que existe entre Cars 1 y Cars 3 son de llamar la atención, pues en esta tercera entrega Jackson Strom toma el papel de el Rayo McQueen y nuestro amigo Rayo será el veterano, tal y como su rival de Dainoco, el rey de la primera película. Otra coincidencia también interesante es que las 3 películas de Cars se han estrenado el mismo año que las películas de Piratas del Caribe. 2. En su versión original, Cars contaba con la voz de Paul Newman en el papel del veterano Doug Hudson, en este filme se han rescatado varios audios de Paul que grabó para esta primera película, así que escucharemos la voz del legendario actor en los flashbacks que hablan del pasado del Rayo McQueen. 3. En esta tercera entrega, Rayo McQueen, que ahora es un experimentado corredor, repite aquellas palabras en las que abría la película de Cars. Una década después escucharemos su mítica frase, soy veloz. 4. Como siempre, en las películas de Pixar podemos ver un corto antes de que empiece la película. Esta vez el corto es de Louie, dirigido por la debutante Dave Mullins, que ha formado parte del estudio durante los últimos 17 años. 5. La historia será de un increíble personaje que surge de la caja de objetos perdidos de un colegio, y que ha estado delante de niñas y niños y se hace invisible a sus ojos. 5. Esta vez, la camioneta de Pixar Planeta fue muy fácil de localizarla. Es más, la vimos desde uno de los trailers de la película. 6. Aparece cuando el Rayo McQueen y Cruz Ramírez están en la pista de demolición, y se dejó ver la camioneta durante un fugaz segundo. 6. La pregunta que se hace mucho es si en Cars 3 cuenta con escena poscrédito. Y la respuesta es sí, y es mejor que no te muevas de tu ciento al final de la película. 7. Según el director de la película, Brian Fee, en esta tercera entrega es una carta de amor a las carreras y al estilo americano. Además, se han inspirado en el estilo americano que uno descubre al viajar por las carreteras del sur del país, donde cada pequeña ciudad tiene un camino de tierra. 8. Los realizadores decidieron añadir a cuatro leyendas de NASCAR. Junior Johnson, Lewis Smith, Wendell Scott y Henry Junick, quienes le darán sus mejores consejos al Rayo para su próxima carrera. 9. Una de las escenas más difíciles para la producción de Cars 3 es cuando el Rayo McQueen se ensucia de lodo, 10. Y resulta que la suciedad, particularmente, no es fácil de hacerlo bien en una película de animación. Artistas y técnicos se unieron para obtener un aspecto justo, no demasiado grueso, no demasiado delgado, lo cual era importante de las salpicaduras, polvo, arena y tierra. Estas han sido las curiosidades de la película de Cars 3, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.